En el clan de las Campos no es oro todo lo que reluce. La sobrina de Carmen Borrego, Alejandra Rubio, encendió la mecha final el pasado fin de semana en el programa Viva la Vida que es donde colaboradora. Y fue a darle duro a su tía. Ella denunciaba que su tía no es buena hermana de Terelu, su madre. Y se ha destapado definitivamente esos indicios que habían pero que nadie confirmaba. La extraña relación que hay entre familiares. Ha sido Carmen Borrego la que ha reaccionado en Sálvame que es donde colabora para dejar claros varios asuntos y parra al ataque tras las palabras de su sobrina. Ha dicho basta. Carmen se ha quejado de que su hermana no se ha alegrado de que a mí me vaya bien. Además asegura que no querría nada malo para mi hermana, pero le da la sensación que no cae bien que yo esté aquí. Yo cada cosa buena que le pase a mi familia siempre la he celebrado. Lo que quiero es la paz, no la guerra, ha añadido en modo sentencia. Incluso ha dejado claro que su amistad con su compañero Kiko está al margen de sus peleas con su familia en la pequeña pantalla. Una cosa es que a mí no me duela, pero no me voy a enfrentar a Kiko porque lo digan los demás. Se han dicho tantas cosas de mí y luego mi hermana se ha ido a tomar una caña con ellos. Me parece injusto que yo sea la responsable de todo. Esta es una guerra entre Terelu y Kiko. No he venido aquí a enfrentarme a nadie. Mi familia debería ser la primera que debe desear que no me enfrente a Kiko Hernández, ha explicado. El abrazo de Carmen Borrego y Kiko Hernández que no gustó a Terelu La última polémica entre las hijas de María Teresa Campos se dio en el plató de Viva la Vida Era cuando el programa emitía las imágenes del abrazo que se daban Carmen Borrego y Kiko Hernández después de que éste arremetiera contra Terelu por haber ido al funeral de su amiga Begoña Sierra, ya que asegura que nunca han sido amigas.